Si mis plegarias no fueran A la Virgen, sino a ti ¿Qué pensarías? ¿Qué dirías? Si de la noche soy un pedazo Me suelo que flota entre tus sueños Como una perla Te saco del oscuro Te llamo por tu nombre Y digo que no puede ser Quisiera ser alcohol Por evaporarme en tu interior Quisiera ser alcohol Evaporarme de una vez Y sentir lo que es vaciar 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 Te miras Abrazado De tu sombra No me separes Déjame solo Sin movimiento Sin movimiento Como una lágrima Que corre por tu cuerpo Y sentir lo que es vaciar Yo тоже Aquí estoy Yм. Y así ¡Ladiendo ? Tenerlo en tu est Kart Y sentir lo que es vaciar Y sentir que soy querido una vez